Vamos a resumir el tema de la guía europea en enfermedades cardiovasculares, pero dirigidas a la hipertensión, nada más. No voy a hablar mucho del tema de la fisiología, lo único que quiero que vean acá es el tema de que los pacientes por COVID también se pueden morir de infarto por múltiples problemas, o temas que tengan de base ya una alteración en las coronarias, y obviamente se rompe la placa por inflamación, etc., y produce varias complicaciones. Pero no solo infarto, también falla cardíaca y también arritmia. Lo cual también puede matar. Esto no se puede evitar. Bueno, hay algunos medicamentos que sí pueden bajar esto un poco, pero esto va a durar. Por lo menos todos los que nos infectemos en algún momento del COVID, yo todavía no me infecto a pesar de que tengo contacto con estos pacientes, pero uso mascarilla. Va a pasar, va a pasar y tenemos que los que vemos estos pacientes con enfermedades crónicas, decirles que deben mantenerse lo más controlado para que cuando le llegue a dar, si es sintomático a la infección, porque también hay un porcentaje que no son sintomáticos, no ocurra esto, no ocurra esto y se mueran, como han visto este caso, de un infarto. O se mueran de insuficiencia cardíaca, o les den una arritmia y también fallezcan ahí. Todo eso ocurre por daño, ¿no? Inclusive se ha escrito que también hay un daño directo del virus en el mismo corazón. Hay factores de riesgo que ya están demostrados, ya están estudiados, que producen o exponen, mejor dicho, a los pacientes a que se infectan por el virus, a que se mueran, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Alguien que no tiene ningún factor de riesgo y se infecta por el virus, generalmente los jóvenes, ¿no? Esos que van a las discotecas de 20 años, no tienen hipertensión, no tienen diabetes, se infectan, no les interesa y por eso siguen contagiando, porque no se afectan ellos, ¿no? Porque ellos no se mueren por el virus. Y yo, aparte de eso, tengo un factor de riesgo, uno o más, puedo morir. Puedo morir por el siminfecto, ¿no? Y en China aparecieron, obviamente, por aquí ahí comenzó la infección, los primeros estudios y estos son los riesgos, ¿no? ¿Qué significa esto a grandes largos? Entonces, como que, ¿cuántas veces más le da riesgo al paciente infectado por COVID si además tiene ese factor de riesgo? El riesgo estándar es uno. Si es dos, el riesgo es dos veces. Si es test, es tres veces, ¿no? Algo así. Esto lo comparan con las epidemias anteriores, ¿no? El MERS, el SARS, que por suerte no llegó acá al Perú, sí llegó a Estados Unidos, pero no llegó al Perú. La influenza sí llegó, pero no mató tanta gente, ¿no? Como vemos ahora. Yo sí, me acuerdo claramente haberme infectado de influenza porque también atendía a pacientes con influenza. Pero el cuadro clínico era distinto y no tuve dificultad respiratoria porque no producía eso, ¿no? Pero igual había un factor de riesgo también. Si pacientes tenían diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad también. Eso sí veíamos. Los obesos tenían más riesgo de morirse por influenza. Y cáncer definitivamente. No solo por el cáncer mismo, sino porque le das quimioterápico. O le das quimioterápico si te bajan la defensa. Pero miren el COVID. El COVID, tener diabetes te eleva nueve veces, nueve veces la mortalidad versus si no tienes diabetes. Hipertensión, siete veces. Tener ya un evento cardiovascular, ¿no? Un ACV o un infarto previo, trece veces. Tengo una enfermedad pulmonar crónica, no sé si acá incluyen asma. Creo yo que es más EPOC que asma. Siete veces cáncer, siete veces también. Esos estudios en China. Y lo mismo se repite con otros estudios. Esto ya es un resumen de más estudios en otros países. La edad, eso también lo vemos. Pacientes más de 60 años se mueren más. Pero la edad no la podemos cambiar, ¿no? No la podemos cambiar. Se repiten igual la enfermedad cardiovascular siete veces, la hipertensión y diabetes cuatro o cinco veces. Entonces nuestros pacientes, si se infectan del virus, tienen más riesgo de morirse. Tienen más riesgo de morir. Y eso está descrito en la guía, ¿no? Esta de junio del 2020 de Europea. ¿No? Quienes más están en riesgo, mayores de 65, EPOC, enfermedad cardíaca, que ya tengan arremia, ¿no? Hay pacientes con fibrilación auricular, que ya hayan tenido un infarto, que tengan asma. Y acá describen algo interesante, pero yo no lo tomaría, ¿no? Como que, o sea, no debe tomarse así, ¿no? Debe tomarse más como pacientes que están tomando medicamentos, pero porque se están controlando. ¿No? Obviamente el sexo, si está descrito, que los pacientes que mueren más son los varones. Y la terapia con estatina y con yecas, pero yo lo deduzco más porque controlan, ¿no? Su enfermedad y evitan estas complicaciones. O sea, no porque el paciente que tiene infección por COVID le doy estatinas y por eso se va a curar, ¿no? Eso no es así. No es así. No hay que tomar eso como, o sea, ese concepto de factor protector.